Bueno, día de designaciones por parte del presidente electo Santiago Peña que a días justamente de asumir la jefatura del Poder Ejecutivo hoy hizo importantes anuncios, principalmente en el ámbito económico, quienes van a quedar como titulares de los principales entes financieros de nuestro país. Pero antes de contarles acerca de esto, arrancamos con el Ministerio de la Niñez, porque hoy fue presentado Walter Gutiérrez como nuevo ministro de la niñez que va a asumir a partir del 16 de agosto y según dijo en un mensaje, va a priorizar el respeto a los derechos de los niños. Ya trabajaba como viceministro dentro del Ministerio de la Niñez. Vamos a hablar también de Manuel Ochipinti que va a continuar al frente del Banco Nacional de Fomento con la misión de duplicar la cantidad de viviendas que se otorgan cada año a los clientes de este banco. Uno de los objetivos principales del gobierno de Santiago Peña es incrementar la cantidad de viviendas por año. De aquí pasamos a la AFD, donde queda Estela Guillén como titular. Y según el anuncio que hacía al salir de la residencia de Santiago Peña, se va a reforzar el apoyo al sector financiero. Pasamos al crédito agrícola de habilitación. Amanda León queda como titular del crédito agrícola y según anunciaba más temprano se va a dar un apoyo intenso a los microemprendedores. Vamos a hablar ahora de la dirección de ingresos tributarios, porque finalmente Oscar Orubé queda al frente de la dirección de ingresos tributarios y se va a apostar a la transparencia en este sentido. Escuchemos lo que decía más temprano. Mucha responsabilidad, mucho compromiso y sobre todo con mucha transparencia. Eso es lo que vamos a tratar de poner una impronta en esa nueva dirección nacional. Y bueno, ya trabajé en el proyecto en el sentido de la socialización, pero creo que no va a ser fácil. Así es que bueno, agradecerle al presidente y también al ministro de Hacienda por eso. A esto agregamos otra importante designación. ¿Quién queda como presidente del IPS? Se trata de Jorge Brites y escuchen lo que decía acerca de la atención para los asegurados. Vamos a tratar de volver a levantar la imagen del Instituto de Previsión Social, a que la gente sea mejor atendida, a que nos falte medicamento y para eso tenemos que trabajar en toda la área administrativa conjuntamente con el área de salud. ¿Es cargo o carga lo que está recibiendo? Bueno, ¿qué te parece? Vamos a ver realmente, así como dijo el señor presidente, el 15 de agosto o el 16 de agosto, vamos a ver la situación real. Pero creo que según informaciones preliminares que tenemos que realmente está en una situación de crisis. El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Luis Fernando Bernal, queda al frente de la ESAP. Escuchemos el anuncio que hacía principalmente acerca de la producción de agua en épocas de verano. Por supuesto que también queremos crecer más, pero siempre de manera responsable, porque hoy tenemos usuarios a quien también debemos atender. Nuestros usuarios que también demandan el acantarillado sanitario, agua 24 horas, que no escasee más el agua en el verano o en época de sequía. Entonces también para ello debemos hacer mucha inversión en cuanto a tecnología y por supuesto que también atender a las clases más vulnerables, porque sabemos que también hay un porcentaje importante, aguas no contabilizadas por parte de la SAP, que lastimosamente hoy en día sufrimos nosotros como institución muchas conexiones clandestinas. Santiago Peña también se refirió a la polémica en torno que se genera al Consejo de la Magistratura. Recuerdan ustedes que la designación de Peña es Alicia Pucheta, pero se encuentra con el inconveniente de que Enrique Cronahuete figura como titular en representación del Poder Ejecutivo designado nada más que de forma reciente. ¿Se va a buscar un mecanismo correcto para hacer este cambio? Mi intención es que ella sea la representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Entonces la verdad que me sorprendió mucho la reacción del actual representante diciendo que él no tenía ningún plan de salir. Bueno, evaluaremos, ¿verdad? Tanto el asesor jurídico de la presidencia, el doctor Roberto Moreno, como la misma Alicia Pucheta, que es una persona muy cercana a mí, evaluarán y obviamente no es mi ámbito natural de competencia, al ámbito jurídico, pero sí voy a apoyarme en la opinión de ellos de cuál es el camino correcto, qué es lo que corresponde. Algunos hablan de acudir a la sala constitucional, por ejemplo. Ellos van a ser...